El tratamiento normalmente se paga al principio, cuando ya se ha decidido qué tratamiento se va a hacer y cuando ya se empieza, pues se hace el pago de lo que es el pack, nosotros funcionamos con packs de servicios, el pack básico. Luego cualquier servicio extra que se utilice o que se vaya a usar, pues ya lo vamos comentando con la paciente y lo vamos añadiendo o quitando. De todas maneras, también tenemos la opción de financiación porque trabajamos con dos entidades, las dos con las mismas condiciones y con muchas facilidades. Tenemos 12 meses sin intereses, la paciente puede elegir la cantidad que quiera, la medicación, los tiempos que quiera, muchísimas facilidades. Gracias. Gracias.